El Ayuntamiento de Alcobendas sigue apoyando a los más necesitados. Lo hace con la firma del convenio para las subvenciones que el Ayuntamiento otorga a distintas asociaciones como UNICEF o la Fundación Vicente Ferrer, una ayuda indispensable para el alcalde del municipio que ha agradecido la labor de las ONGs. Poner el ojo también en aquellas personas que más lo necesitan es muy importante. Pero además hay que trasladar dos cosas. Primero, la cooperación para el desarrollo también es buena para Alcobendas porque conseguimos que haya un feedback de esos países a los que estamos apoyando en nuestra ciudad. Y después porque ponemos el ojo, el foco mediático en problemas muy concretos. Y los cinco o seis proyectos que financiamos desde Alcobendas son proyectos de éxito. Proyectos que han permitido que muchas familias salgan de la pobreza, a muchos niños y niñas mejorar su educación o su salud. Los asistentes de las distintas asociaciones han agradecido al municipio su apuesta por los proyectos que ayudan a los que más lo necesitan y que les hace posible llevar a cabo una imprescindible labor social entre todos.